Si vais de fuerza a fuerza, si vais de fuerza a fuerza, es muy difícil ganar más fuerza. Si vais con un poquito de técnica al nervio, es un punto tipo. Él está fuerte, pero aunque yo toque esa parte, aunque esté muy fuerte, aunque esté muy fuerte. ¿Por qué? Porque le toco su nervio. Y al tocar su nervio, es racional. Entonces, si él me va a atacar y está en un ascensor, yo lo primero que hago es quitarme la estampulación. ¿Qué es lo que me está haciendo daño? Y después de que me está haciendo daño, ya haré lo que tengo que hacer. Ya puedo hacer muchas cosas, porque él no se lo va a esperar. Y yo lo estoy tocando, lo estoy pegando, estoy pegando, tocando nada más. Pero si pegó fuerte, el brazo se le queda así virulé. Y ya no me puedo gastar con dos brazos. Además, cuando tocas un nervio, son 20 segundos lo que le dura el nervio. Entonces, ese mundo que dura no es así, es lo que nos da tiempo muchas cosas de hacer. Porque lo tenéis que ganar ese tiempo. Ahora lo vais a poner contra la pared, contra la barra, contra lo que sea. Y luego lo que quiero es que, él agarra, fíjate, y le das. ¿Ves? ¿Cómo va bajando? Va encontrándose. Yo no lo estoy haciendo real, lo estoy tocando, pero no lo estoy haciendo real. Real es otra cosa, ¿vale? Pero sí quiero que lo podéis hacer, que lo podéis estar segura. Mira, mira. Mucha gente cuando hace esto, cierra los ojos. No cierra los ojos. Tal vez. ¿Ves? Yo también aflojo. Yo no soy... Nadie es súper hombre, ni súper mujer. Esto no existe. Somos de carne y hueso. Y si me toca aflojo. Pero tenemos que mirar. Yo cuando haga esto, él tiene que mirar. ¿Viste esto? ¿Viste? Yo aflojo. Él afloja, él afloja, él afloja y vosotros aflojáis. Y un tío, de la estatura que sea, de la manera que sea, afloja. Y eso es lo que nos tiene que dar tiempo para hacer lo que sea. Pero es seguridad. Bien. 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 Pon las manos mal. ¿Qué hemos dicho? Eso es. No utiliza manos, utiliza los ojos. Eso es. Tienes que mirar, ¿ves? Ya no cierra los ojos como antes. ¿Vale? ¿Estás en la hora? Eso es. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Bien. Bien.